¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2018? Será el panel que, indudablemente, tenga la responsabilidad de definir el futuro político del partido, sus candidatos. Yo soy un miembro más de Acción Nacional y donde me inviten y a lo que me inviten participaré, pero respetaré también las decisiones que tenga el partido. Para este proceso, ¿usted cómo cree que tendría que elegirse el candidato a la presidencia municipal? Bueno, es una decisión que no me corresponde a mí tomar. Yo soy alcalde de la ciudad, estoy enfocado al gobierno y seré el partido el que tome esa decisión. Yo creo que ellos son los que tienen esa facultad, son los que tienen más elementos y yo respetaría y apoyaría esa decisión. No estoy metido yo en el proceso electoral y pues solamente que sea el Instituto Electoral y los consejeros quienes opinen. No tengo, yo ahora sí, vela en ese entierro. Mi responsabilidad es estar metido en el gobierno de la ciudad. El tema político, pues que sean los que están de candidatos, el que sea el partido, los consejeros, su representante, los diputados que opinen. Yo, como demócrata que soy, respetaré el proceso electoral, la ley, la voluntad ciudadana. Sí apoyaré si el tiempo me lo permite, porque mi prioridad es gobernar la ciudad, a los candidatos a mi partido en algunos eventos fuera de horario laboral, ¿no? Si así es posible, pero hasta ahí, ¿no? La discusión interna de quiénes pueden ser los candidatos de las pre-campañas o no campañas, pues no soy ni la autoridad electoral ni el dirigente del partido. Y sí soy militante, pero sé que soy militante de un instituto político en donde allí vale mi opinión nada más, pero no soy el dirigente ni soy la máxima autoridad de Acción Nacional. Y lo que yo sí creo que hay en este momento en Acción Nacional y en el ambiente político, ¿no?, de la relación de los principales actores, hay un ambiente de respeto y de unidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, de mi parte, ¿no?, el candidato que salga por parte de mi partido, posiblemente es mi candidato, ¿sí? Yo vuelvo a reiterar, no quiero especular de quién pueda ser o quién no pueda ser. El partido y la coalición, si es que se forma, pues tendrán sus mecanismos y hay que esperarlo. A mí me toca ser alcalde de la ciudad, convivir con todas las fuerzas políticas, ¿no?, y respetar sus posiciones, ¿no?, siempre y cuando éstas estén dentro del marco de la ley y del respeto. Yo creo que, en ese sentido, vuelvo a reiterar, quien tiene la mejor opinión, que sea el propio partido y que diga, ¿no? Y, bueno, ¿a usted le sueltan este asunto de la consulta? Yo te diría que estamos listos para lo que venga, ¿no? Yo creo que sí hay rezago, sí hay indudablemente pendientes dentro de la ciudad, pero dentro de esos pendientes hay que también poner en justa dimensión que en tres años no se puede resolver todos los problemas de Puebla, ¿no? Y que algunos de los problemas que yo estoy atendiendo, como este tema de infraestructura vial, no han sido generados en esta administración. Todo esto no tendría sentido si no hubiese tranquilidad también en el municipio de Puebla. Sí tenemos este tipo de delitos, lo reconozco, como tal hay que trabajar sobre ellos, pero en el tema de la seguridad hemos ido trabajando y caminando por la ruta correcta. ¿Qué te puedo decir? Antes no había 70 videocámaras de vigilancia que nosotros instalamos y que fueron 170 en un año y que representan lo que se instalaron en nueve años de administraciones pasadas. No tenemos estas realidades que azotan a Veracruz, que azotan a Acapulco, que azotan a Monterrey y que sí vienen y rompen con ese estabilidad. Hay que consolidar lo que hemos venido haciendo bien. Creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en el tema de la construcción, de mejorar la infraestructura vial en el municipio de Puebla. Hay que consolidar el turismo en la ciudad. Puebla ha crecido en un 32%, mientras el turismo a nivel internacional ha crecido el 4%. ¿Qué es el turismo en el turismo en el turismo en el turismo? Puebla ha crecido en el turismo en el turismo en el turismo en el turismo en el turismo.